Tengo ganas de hablar de otra polémica más. Tengo ganas de hablar de una polémica maravillosa que tiene que ver, una vez más, con el republicanismo de Pedro Sánchez y cómo nos quiere llevar a la Tercera República, y os preguntaréis, ¿cómo quiere Pedro Sánchez llevarnos a la Tercera República? Tal vez ha planteado un referéndum entre monarquía o república, tal vez, yo qué sé, ha sacado la tricolor, se la ha puesto sobre el cuello y ha salido a la calle a decir, república, república... No, ha sido de una manera, pues, bastante, bueno, más cutre, pero que a ojos de la derecha, sin duda, es radicalmente efectiva. No sé si habéis visto esto. Sánchez, titular del mundo, ¿eh? Tweet del mundo. Sánchez se salta al protocolo y se coloca los pantalones, ¿cómo? Delante del rey Felipe VI. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Cómo se puede ser tan radicalmente sinvergüenza y republicano? Sinvergüenza y republicano. Colocarse los pantalones delante del rey. Esto es intolerable, vamos a verlo. Vamos a verlo porque es que esto no lo puedo tolerar, de verdad. Fíjate, 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 fíjate cómo se... Uy, 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 uy. Y esto es el tuit, ¿eh? Tampoco es... O sea, esto es el tuit. Esta es la polémica. Nuevo fallo de protocolo de Pedro Sánchez, claro, porque si se te cae el pantalón, seguramente, y estás delante del rey, lo que tienes que hacer es dejar que caiga hasta abajo del todo el pantalón. Y directamente, pues, enseñarle los huevos al rey. Seguramente eso no sería un fallo de protocolo. Madre mía, de verdad. O sea, yo entiendo que hay que criticarlo por todo. Y seguramente hay críticas que son acertadas y que se debe criticar. O sea, está bien criticar al poder. Está bien criticar a un presidente del gobierno. Pero, macho, tapaos un poco. O sea, tapaos un poco como está haciendo aquí Pedro Sánchez, por Dios. O sea, no todo vale. No todo vale, sobre todo porque es ridículo. Porque es que... Es que después viene gente como yo y dice, pero es que estáis haciendo el ridículo. Tetes. O sea, ¿qué es esta mierda? ¿Cómo estáis convirtiendo... ...una polémica de algo tan ridículo como que el presidente del gobierno es humano y se le caen un poco los pantalones también? Yo qué sé. Se le habrá quedado grande el cinturón. Es eso todo lo que hace, ¿eh? O sea, quiero decir... Ya está. Es eso. Esa es la polémica. O sea, es de lo mejor que he visto nunca. Y hay gente de verdad enfadada. Aunque sobre todo, pues, lo que hay gente es riéndose. Porque frente a algo tan ridículo como... Bueno, esto no lo puedo sacar aquí porque... En fin. Pero esto me recuerda a que esta no es la primera vez que ocurre algo como esto. No es la primera vez que desde los medios conservadores se intenta atacar a Pedro Sánchez por las cosas más ridículas y absurdas posibles. Que, por cierto, este tipo de ataques cutres lo único que consiguen es que se empatice más con el perro Sánchez. Porque es la misma lógica que lo del perro Sánchez. Si te viene una manada de fachas a llamarte perro Sánchez, pues de repente nos hace gracia y lo acogemos y lo empezamos a decir, pero nosotros de manera incluso cariñosa. Joder, ya está. El PSOE ha hecho unas chapitas que pone perro Sánchez y perra Sánchez. Porque son cosas tan ridículas que nos hacen gracia y que al final se le vuelven a la contra. Pues aquí exactamente lo mismo. Es que estamos todos aplaudiendo diciendo, oye, pues enhorabuena, se ha puesto los pantalones delante del rey. Y esto, de verdad, o sea, yo desde un republicanismo profundo que tengo, jamás se me habría ocurrido que el mayor acto de ofensa a la monarquía hubiese sido subirse los pantalones cuando estás delante del rey. Pero como os decía, esto no es la primera vez que ocurre. Y ha ocurrido mil veces. Y una de las últimas que recuerdo fue hace un año que pasó esta maravilla. Atención. También el mundo tiene una obsesión con noticias cutres. No tendrá noticias reales de que comentar que tienen que inventarse noticias cutres. Si acordáis, ¿no? Sánchez iba con el rey. No sé si iba en algún lado. Da igual. No, sí. Inauguración del AVE en Murcia. Pues, atención. El rey inaugura junto a Sánchez la línea de AVE Madrid-Murcia. Muy bien. Ojo. ¿Estáis viendo aquí algún símbolo de republicanismo, tal vez? Porque yo empiezo a vislumbrar trazas de republicanismo. Alguna traza de republicanismo se está colando por aquí. El presidente López Mira, Sánchez y el jefe del estado. Representante de la monarquía española. Uy, ¿estáis viendo algún tipo? Uy, 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 ya empieza a haber republicanismo, ¿eh? En este vídeo se observa cómo Sánchez se adelanta al rey durante la inauguración. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Se adelantó al rey. No puede ser. Van dando dos. Bueno, dos. Van dando un paso por delante del jefe del estado. En lugar de agachándose y besando el suelo que pisa, el rey Felipe VI. Esto, ¿cómo puede ser tan sin vergüenza el presidente del gobierno? Esta es la ofensa. O sea, no busquéis más. No esperéis más. Es esto. Esta es la polémica. Este es el gran problema. Este es el asunto que enfadó a la derecha. Cuando no puedes criticar... O sea, no hay cosas para criticar, de verdad. No hay temas importantes de verdad para criticar. No hay cosas que de verdad te puedan enfadar para tener que criticar que Pedro Sánchez va dos pasos por delante. O sea, por Dios. Esto lo puse yo hace... Hostia, lo petó, ¿eh? 28.000 likes. O sea, completamente ridículo. Puse la derecha. Nos llama Generación de Cristal. Y acto seguido se pone a llorar porque el presidente va llanando 20 centímetros por delante del rey. Literal. O sea, están con... Es que la izquierda ya no nos deja hacer nada. No nos dejan comer carne. No nos dejan comer azúcar. Nos dicen que no tenemos que coger el coche. Mira, señores. Tranquilos. La Generación de Cristal soy vosotros, que estáis constantemente llorando. Que si decimos que igual no hay que comer tanta carne roja, cogeis un chuletonio y os lo coméis. Y estáis una semana entera llorando con que os queremos prohibir la carne. Cuando decimos que igual hay coches que contaminan demasiado y que ojalá el centro de las ciudades fuese para las personas y no para contaminar, pues cogéis el coche que más contamine y dais gas a fondo para decir, los rojos no me dieran. O sea, estáis todo el día llorando, cabrones. Y después el presidente del gobierno, ojo, democráticamente elegido, que a gente le ha votado. Es decir, que tiene, lo podréis odiar mucho, pero está ahí no porque sea hijo de una persona o porque lo haya puesto alguien ahí. No, está ahí porque hay gente que lo ha votado que no os parece bien. Oye, fantástico. Así funciona la democracia. Pero si está ahí es porque tiene votos, porque le respaldan los votos, porque está ahí porque le he votado a la gente. Entonces, mira, 20 centímetros por delante del jefe del Estado y montáis en cólera también. Pero, por Dios, no se puede ser tan cutre. No se puede ser tan cutre. Porque además, vamos a hablar de esto, si yo tengo que elegir, si yo, como ciudadano español, comprometido con la democracia española, me tienes que preguntar qué prefieres, que ande por delante el jefe del Estado que no ha elegido nadie y que es jefe del Estado porque es hijo de su padre, punto. Ya está. Porque es hijo de su padre, ya está. O sea, puede estar muy preparado, no sé qué. Yo también estaría muy preparado, ¿eh? Si desde bien chiquitín hubiese vivido entre algodones y me hubiesen preparado para ser jefe del Estado, todos lo estaríais muy bien preparados. Y desde el primer momento no tienes que dar un palo al agua y empiezas a ser rey con 50 años. Hombre, solo faltaría que no estuviese bien preparado. Tuvo 50 años para prepararse sin dar un palo al agua, no me jodáis. Pero es que la cuestión democrática fundamental es que a ese no le ha votado nadie. Entonces, ¿por qué tiene que ir delante alguien a quien no ha votado nadie? Y puede ser motivo de escándalo que un presidente electo del gobierno vaya por delante de alguien a quien no ha votado nadie. Y es que, bueno, en fin, es completamente delirante. Pero si quieren abrir este tipo de debates cutres, zafios, de escasa capacidad informativa, porque da igual, o sea, da absolutamente lo mismo que vayas 20 centímetros por delante del rey, o que te ajustes el pantalón porque se está cayendo el pantalón, da lo mismo, son cosas absurdas. Pero si quieren abrir ese tipo de debates, oye, pues yo creo que siempre va a ganar en ese tipo de debates la persona que tenga más votos a sus espaldas. Y el rey pues tiene un total de cero votos, ¿no? Quiero decir, ¿quién lo ha votado? La legitimidad en democracia emana de las urnas, emana de los votos. Aquí, bueno, pues, o sea, quiero decir, punto. No tiene demasiado misterio el asunto. Bueno, pues esto lo comenté también en televisión, porque lo comentamos en un programa, lo comentamos en En Boca de Todos hace un año también. Y claro, también fue como polémico, el rey, no sé qué tal. Yo dije, mira, a ver, por Dios, pues os lo enseño. Aquí está. Lo subía a Instagram. A ver, un momento. Lo pongo del principio. Ahí va. Un tolerable. Un tolerable. Y que ha generado crítica. Seguramente mucha gente que lo está viendo comparte conmigo esta porción. Bueno, pero tú tienes ya que... Por lo de corte, de cuento medieval, que si va un paso más por delante, un paso más por detrás, si ve a alguien y lo saluda y no debería saludarlo, que me trae sin cuidado. Pero, sin embargo, me parece común que ante elegido por dos españoles, votado, el presidente del gobierno pueda saludar antes, después o cuando le dé la gana, la real gana, se podría decir incluso, si conoce a alguien que está ahí delante, independientemente de si tiene detrás al rey o no, que, por cierto, pues no la ha votado nadie. Democrática, pues más allá de la que le dio a la Constitución del 78, que yo no voté y mucho. Creo que muchos de los que estamos aquí tampoco. Bueno, pues, básicamente, lo que he dicho ahora. Legitimidad democrática, pues saluda a quien te salga a las narices, que para eso tú eres el presidente del gobierno y te ha elegido la gente con sus votos. Pero, en fin, es que tenemos polémicas absurdas, de verdad, como si fuesen gratis, como si tuviésemos tiempo para perder y hablar de estas gilipolleces constantemente. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Seguramente en los próximos días, semanas y años tendremos mucho tiempo para seguir viendo este tipo de tonterías. Las comentaremos con gusto.